Buenos días, Miriam Bregman, Jorge Fontevecchia te saluda. Hacenos un análisis de lo que crees que va a pasar hoy en el Congreso y que va a dejar como significado lo que esté sucediendo allí. ¿Qué tal? Buenos días. Mirá, lo primero que siento es que todo lo que pase hoy va a ser vergonzoso, porque lo que estamos viendo es una vergüenza, una vergüenza nacional que creo que no es porque es la primera vez que la dirigencia política se comporta así, porque estamos muy habituados a que se comporte de este modo. Lo que pasa es que venimos viendo, y se vio ayer, antes de ayer, que el canje de puestos, el canje de favores, la campaña del radical de Loredo a gobernador en Córdoba, explícitamente es canjeado por el veto a la ley que le da un aumento mínimo a los jubilados y jubiladas. Es una ley, la que llega hoy en tratamiento, yo estoy aquí, estoy en la Cámara de Diputados, acabo de ingresar, y es una ley que los jubilados que estaban afuera, que ya hay jubilados en la puerta, me decían, Miriam, son menos de 20.000 pesos el aumento que están discutiendo. Y es verdad, es menos de 20.000 pesos, que ya es una vergüenza en sí. Y cada gas lacrimógeno que tira Patricia Bullrich cuesta exactamente lo mismo que una jubilación mínima. Pero no importa, se dan vueltas, se venden, votan una cosa en el Senado, otra en Diputados. Algunos estarán ausentes, Jorge, también hay que estar muy atentos a los que lleguen tarde, se queden dormidos, como aquella vez que Scioli se quedó dormido. Hay que tener mucho, mucho cuidado con todo eso, porque estamos viendo una descomposición de la dirigencia política tradicional en vivo y en directo, una tranza en vivo y en directo, y me parece que sea cielo abierto tiene que servir para sacar las conclusiones de que esto no va más, que no va más este juego con la vida de los jubilados y los jubiladas, que los diputados son la expresión de eso, que mi ley ganó porque manifestó su odio a la casta y hoy lo vemos abrazado a la casta de una manera absoluta. Miriam, nos está diciendo algo más también respecto de la posibilidad de articular una oposición al oficialismo, que es que el radicalismo no logra tener una conducción unificada, de que el peronismo cordobés, la zona del centro, los socialistas de Santa Fe, no logran tampoco tener una articulación que lleve adelante algo que sea más o menos consistente y que finalmente queda el peronismo como única alternativa de oposición al gobierno. No, la verdad que no lo veo, primero porque todas las fuerzas políticas tradicionales están estalladas, están estalladas de hace mucho tiempo y logran parches electorales cada dos años, ponerse de acuerdo, decir este es peor que yo, entonces votame porque el otro es menos malo que yo, es más malo que yo. Eso es todo lo que han logrado los últimos años, pero el peronismo no está en una situación mejor. Pensá que hace muy poco se votó la ley base, si los artículos peores de la ley, es decir, peores en el sentido, no por el impacto que tengan hoy, porque la reforma laboral es de aplicación bastante inmediata y es muy mala, en el costo de las ganancias es una vergüenza, sino por lo que implica más estratégicamente para nuestro país la entrega de los bienes naturales, como es el Rigi, y ahí se dieron vuelta. Yo estuve en Jujuy haciendo campaña el año pasado con mi compañero Alejandro Vilca y nos decían hay que votar a Carolina Moisés, hay que votar al peronismo porque es la manera de frenar a la derecha, y muchos lo creyeron, y hoy Carolina Moisés es senadora y se da vuelta y vota al Rigi. Entonces realmente eso el peronismo no lo veo, veo que tiene distintos sectores claramente, pero que no están siendo oposición donde deberían serlo. Ellos siempre se vanaglorian de que dirigen la CGT, dirigen la CTA, dirigen los grandes sindicatos, y es verdad, pero ¿dónde están hoy? No están acá afuera. ¿Dónde estuvieron el miércoles pasado? No estaban, y los que vinieron se quedaron arriba de la plaza, no sea cosa que Patricia Bullri me rete. Yo no los veo dando la pelea en los lugares de laburo, parando la reforma laboral. No sé, cada vez que hay un evento importante, la CGT está o en Ginebra o en el Vaticano, que se pongan una agencia de turismo, pero no una central de trabajadores, ¿viste? Porque me parece que eso implica una responsabilidad muy grande cuando el ajuste principal de este gobierno recae sobre jubilados, jubiladas, y sobre trabajadores activos. Entonces, yo no lo veo, me parece que intenten luego sacar provecho de esto, que vuelvan con alguna idea de somos la oposición. Sí, pero yo espero que todo esto que estamos viendo, que como se vendieron en el Rigi muchos de ellos, se sepa, Jorge, porque no te olvides, mira, ya me olvidaba de algo muy importante, a menos asume este gobierno, los primeros que se dan vuelta son los del bloque de emisiones, son el bloque de Salta, que es de un gran aliado de Sergio Massa. Entonces, ¿cómo es? El año pasado había que votarlos porque eran nacionales y populares, y este año son los aliados de mi ley. Los tucumanos, no sé, yo veo desgarrado también al peronismo, pero el problema es que la mayoría siempre se cae para el mismo lado, ¿no? Siempre para el lado del poder. Y miren, ¿dónde sale la oposición entonces? ¿El vacío? ¿Cómo se articula la oposición y qué llena ese vacío? Yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que pensar, que reflexionar en este momento. Estoy segura que es desde abajo, que es con la fuerza de los que vienen luchando y vienen enfrentándose a este gobierno ajustador, que es en cada lugar de trabajo, que es en cada lugar de estudio. No puede ser que la lucha universitaria quede presa de las candidaturas del radicalismo, no puede ser que los trabajadores queden presos de los arreglos que haga la CGT en cuanto le sirva o no al peronismo. Me parece que hay que pensar una fuerza política independiente, pensada desde esos intereses. Las mujeres tenemos mucho que decir ahí también. Y que tiene que ser algo nuevo. Yo, por supuesto, opino que la salida es socialista, que este sistema capitalista, que ya no puede ni alimentar a su población, que cada vez más promete miseria y horror. Ayer veía el debate entre Trump y Kamala Harris y era, bueno, ¿quién es más guerrerista? ¿Vos qué opinás de tal guerra? Y yo creo que es muy terrible que la juventud tenga un destino de guerras por delante, que lo que hay que prometerle es un futuro sin eso, un futuro donde no vivan peor que sus padres y mucho peor que sus abuelos. Bueno, a mí me anima esa idea, me anima la idea de pensar un sistema anticapitalista donde el 30% de la comida que se produce en el mundo no se tire. Y eso tiene que empezar a construirse desde ahora, porque cada dos años hay elecciones en nuestro país y cada dos años renuevan la mentira, renuevan el engaño, renuevan, bueno, eso va para más adelante, ahora es el momento de enfrentarse a tal o cual candidato. Y así nos dijeron con Scioli, así nos dijeron con Alberto Fernández, así nos dijeron con Massa, y así nació Milley. Por ponerse objetivos tan pequeños y tan miserables en términos históricos, ganó Milley. Entonces Milley, que dijo voy a romper todo, estoy en contra de la casta, me parece que aquel que se reclame progresista, aquel que se reclame mínimamente sensible a lo que está pasando hoy con los niños de nuestro país, con los jubilados de nuestro país, tiene que ponerse a pensar que todas esas medidas no van más, que eso del siempre el mal menor nos llevó al mal mayor. Miriam, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes. Acá vamos a hablar con la dirigente del FIT, Miriam Bregman.